Aplausos 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 Sé que en verdad me aprecio mi perdón No sé quién es Yo no me olvides que el amor Si aún no me lo pesa o no También es tu poder de ti, es tu poder Debes que seriamente tuyo No olvidaré de que haces suerte No quiero que te ayude No quiero que te ayude ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!